El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, la neuropsicología. La neuropsicología es una rama de la psicología clínica y estudia principalmente la relación entre las estructuras del cerebro, los procesos mentales y la conducta del ser humano. Si quieres conocer más acerca de esta disciplina interesante, no te puedes perder nuestro video. La neuropsicología es una neurociencia. Las neurociencias se encargan del estudio del cerebro humano, en pocas palabras. Cuando el cerebro resulta dañado, se pueden producir una serie de cambios tanto a nivel estructural como conductual. Este es el objeto del estudio de la neuropsicología, estudiar qué conductas pueden llegar a cambiar. Las características de la neuropsicología son La neuropsicología tiene un enfoque científico, ya que utiliza el método científico para estudiar la relación entre el cerebro, los pensamientos y la conducta humana. La neuropsicología se centra en estudiar las funciones mentales superiores, como lo son la atención, el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, las emociones, la conciencia, el pensamiento, el razonamiento y también estudia las funciones ejecutivas, que son las actividades mentales complejas. Estas son necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento necesario para adaptarse eficazmente al entorno y para alcanzar objetivos y metas. Esto lo estudia la neuropsicología, la relación entre estas funciones y las áreas del cerebro encargadas de realizarlas. Otra de las características de la neuropsicología es que utiliza el conocimiento de otras disciplinas, ya que trabaja con otras ciencias como lo son la neurología, la biología, la farmacología, la psicología o la medicina. Esto implica que cuando se ejerce esta disciplina profesionalmente, se requiera la colaboración de otros profesionales como lo son neurólogos, biólogos, psicólogos. Esto para diseñar y llevar a cabo tratamientos eficaces. ¿Qué hace un neuropsicólogo o una neuropsicóloga? Este profesional puede evaluar, diagnosticar o valorar las funciones psicológicas superiores y el estado afectivo y comportamental de una persona, con el objetivo de conocer si el paciente presenta algún problema y, por tanto, la causa y las implicaciones del mismo. También realiza evaluaciones para la detección o la localización de las lesiones cerebrales. El proceso de valoración neuropsicológica también resulta útil para estudiar y detectar casos de simulación en los procesos judiciales. Esto con la razón de que a veces puede existir la duda sobre la veracidad de la afectación o la exageración de las posibles alteraciones. En el ámbito laboral, la evaluación neuropsicológica tras una lesión cerebral se realiza para considerar la posible reintegración al terreno laboral. En la población infantil, el estudio puede haber encaminado a aspectos más específicos, como la evaluación del retraso mental y la valoración de las necesidades educativas especiales. La neuropsicología infantil es una neurociencia que estudia las relaciones entre la conducta y el cerebro en desarrollo. El neuropsicólogo también puede dar neurorehabilitación. Este se define en pocas palabras como el proceso centrado en la recuperación del daño que ha provocado una lesión en el sistema nervioso. Un neuropsicólogo también puede realizar investigación. Entre sus actividades se encuentran evaluar a personas sanas en investigaciones para comparar la actividad de su cerebro con el de las personas con daño cerebral. Uno de los papeles principales o más importantes de los neuropsicólogos o de las neuropsicólogas son las valoraciones pre-cirugías y post-cirugías, es decir, antes de realizar una cirugía o después de haberla realizado. El neuropsicólogo junto con un equipo de otras disciplinas puede valorar qué tan eficiente y viable es realizar una cirugía en el cerebro de un paciente y qué afectaciones puede tener esta en su memoria, comportamiento, aprendizaje, etc. Esto suele suceder en pacientes con epilepsia, estos los que son candidatos a cirugía, donde se les tiene que extirpar una parte del cerebro para controlar o curar sus crisis. Amigo, amigo, ¿qué esperas para suscribirte a nuestro canal de YouTube? Recuerda que aquí es el único lugar donde vas a encontrar contenido de psicología que te va a resultar muy interesante. ¿Qué esperas para suscribirte? ¿Con qué tipo de pacientes puede llegar a trabajar un neuropsicólogo o una neuropsicóloga? Con pacientes que sufrían un golpe cerebral, un accidente cerebrovascular, enfermedades neurodegenerativas como la demencia, esclerosis múltiple, Alzheimer, Parkinson, epilepsia. También trabajan con frecuencia con personas mayores que buscan ayuda porque se muestran preocupados por problemas de memoria. Muchas veces, estos problemas pueden deberse simplemente a los cambios cognitivos normales del envejecimiento. No obstante, otras pueden deberse a la presencia de un deterioro cognitivo leve o la fase inicial de una demencia. Con menos frecuencia, estos profesionales trabajan con personas que padecen otras enfermedades, como lo son la diabetes, el hipotiroidismo, el lupus. Estas enfermedades también suelen acompañarse de alteraciones cognitivas. Asimismo, muchas enfermedades psiquiátricas también son atendidas por los neuropsicólogos, como la esquizofrenia, la depresión, el trastorno bipolar, el trastorno obsesivo compulsivo. Estas pueden comprometer ciertas funciones cognitivas y en muchos casos requieren exploración neuropsicológica. En el ámbito infantil, un neuropsicólogo puede trabajar principalmente con niños o niñas con trastorno del desarrollo, con trastorno del espectro autista, con dificultades de lenguaje y aprendizaje y con la hiperactividad, entre otros trastornos. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Cuéntame en los comentarios si conocías esta rama tan interesante de la psicología clínica. No olvides suscribirte, darle like a nuestro video y compartir nuestro canal. Muchas gracias psicoscientíficos.